... Ejecutándose desde hace ya varios años... ...y que obedece pues a una planificación... ...desde la escuela-taller, patronato, órgano autónomo... ...de la escuela-taller... ...y donde se han introducido pues distintas medidas... ...tanto de promoción de empleo... ...como dentro de también el programa de escuelas de oficios... ...y con el objetivo de recuperar un espacio... ...un patrimonio de la Estación de Madrid... ...son las antiguas casillas de los ferroviarios... ...y que nos permitirá recuperar ese entorno del paseo auténtico... ...es algo que forma parte de nuestro entorno... ...y por tanto el respeto a ese patrimonio cultural... ...se produce y con un contenido además... ...absolutamente plausible ¿no?... ...y es que van a albergar a la ONG, al colectivo... ...y ustedes me habrán escuchado hablar de la ONG... ...que son colectivos de autoayuda... ...y que hacen una gran labor y que va mucho más allá... ...de lo que puede hacer la propia Administración... ...que aunque los apoye y convenie con ellos... ...de determinadas actuaciones... ...pero son un grupo de personas... ...dice esa asociación de Crown, de Parkinson, de Alzheimer... ...de Down, de... ...todas esas asociaciones que hay... ...y que miran por los demás ¿no?... ...esos son los que van a tener albergue en estos espacios... ...donde hay casi 800 metros más o menos construidos... ...y donde se diseminarán o se distribuirán racionalmente... ...en virtud de la necesidad y prioridad de esas ONG... ...los espacios, incluido la Asociación de Vecinos del Paseo... ...que no tenía un local concreto... ...y que, como digo, estos espacios... ...les va a costar poco... ...eso sí, van a tener que autofinanciarse... ...en cuanto a consumo de gastos corrientes... ...pagarán luz y agua... ...pero se les ofrecerá para la realización de su actividad... ...con la ciudadanía, con cada sector... ...pues son enfermedades crónicas y adicciones... ...y otros menestores de carácter social... ...que, ya digo, hacen, realizan una labor encomiable... ...y que menos que un consistorio valore... ...y apoye ese movimiento ciudadano específico... ...sectorizado, que se ocupa de los demás ¿no?... ...con solidaridad, porque todos padecen una misma enfermedad... ...y es muy común... ...o una misma adicción, y es muy común... ...y sobre todo porque trabajan en el ámbito de la prevención... ...de la información y de la formación... ...en tanto a las patologías que padecen... ...como a aquellas que puedan aparecer ¿no?... ...se también la Asociación de Diabéticos... ...y todas esas cuestiones... ...y ya digo, a nivel comunitario... ...pues en una zona que no tenía un local... ...como es la correspondiente a la zona del paseo... ...donde esa reivindicación que tenían desde hace tiempo... ...también se verá cumplida... ...en ese espacio que van a tener como Asociación de Vecinos ¿no?... ...¿como tendría que darlo, como la Asociación de Vecinos?... ...sí, no, va a ser un espacio... ...es un espacio que una vez que esté distribuido... ...pacionalmente, como digo... ...eh... ...van a tener cada cual la llave de sus... ...es que en realidad son espacios... ...cada casa, hay ocho en concreto... ...pues tiene su autonomía... ...para que con sus servicios... ...eh... ...eh... ...sujeto a normativa, por supuesto... ...con las instalaciones... ...y toda la infraestructura y el equipamiento necesario... ...para llegar y meterse... ...eso sí, la luz y el agua... ...la van a tener que pagar ellos... ...como es natural ¿no?... ...pero eso les facilita... ...que solamente tengan consigo... ...no tengan que pagar alquileres... ...y que esos recursos que puedan emplear... ...en el pago de un alquiler... ...un local... ...pues se lo ahorren... ...en pro de la actividad preventiva y formativa... ...que realizan estas asociaciones... ...que como os digo... ...son fundamentales para una sociedad... ...porque llegan mucho más allá... ...donde pueda llegar la administración ¿no?... ...con esa voluntariedad, ese altruismo... ...y ese... ...eh... ...compartir... ...que de alguna manera tiene una labor terapéutica... ...también poblacional en cuanto a... ...como digo... ...prevención de... ...de todas esas anomalías o patologías... ...que se puedan presentar en la vida social ¿no?... ...y es... ...de apoyar digno... ...de impulsar... ...y por supuesto tienen este... ...llamado hotel de asociaciones... ...que se les llama así el término también... ...se le puede denominar... ...pero nosotros... ...preferimos decir que... ...más que un hotel de asociaciones... ...pues la casa de... ...los voluntarios... ...o la ONG o de... ...ya le denominaremos de alguna manera... ...para que refleje... ...cuál es su voluntad... ...y cuál es su... ...su... ...su actitud... ...y su función. ¿Ya están asignadas o no? No, no están asignadas... ...hay una serie de peticiones... ...van en el orden más o menos... ...que he dicho... ...no en el orden... ...de mención... ...sino... ...eh... ...en general... ...una serie de peticiones... ...que... ...de distintas asociaciones... ...unas tienen más recursos... ...otras tienen menos... ...y en virtud de eso... ...se... ...en el foro apropiado... ...que supongo que será... ...el... ...el... ...patronato... ...o el... ...de bienestar social... ...o el órgano que aglutine... ...o el consejo social que aglutine... ...a estas... ...colectivos... ...con sus representantes... ...y... ...será el foro donde se tiene que decidir... ...cómo... ...y de una manera consensuada... ...elmonizada, ¿no? ...espero que haya conflicto... ...lo difícil era conseguir... ...esta inversión... ...este trabajo... ...esta recuperación... ...que es el orgullo... ...y doy la gracia a todos los técnicos... ...a María Jesús... ...a todas las personas... ...a lógicamente a Dani... ...como representante institucional... ...pero a todas las personas... ...del órgano autónomo... ...que han... ...realizado esta obra... ...y a todos los estudiantes... ...los alumnos que se han formado aquí... ...y a los especialistas... ...que también han participado... ...en la ejecución de... ...de esta obra, ¿no? ...y que agradecerles... ...pues el cariño que le han puesto... ...porque están recuperando algo suyo... ...algo histórico... ...que son estas viviendas... ...de las antiguas... ...antiguas de los ferroviarios... ...y que... ...yo creo que la labor... ...que van a desarrollar estos espacios... ...pues es incomiable... ...y por supuesto nos satisface... ...poder apoyar iniciativas... ...las ciudadanas... ...las personales... ...las humanas... ...las voluntarias... ...las altruistas... ...es lo que pretendemos... ...pues a disposición de los colectivos... ...a lo largo del 2016... ...conforme vayamos terminando... ...y yo espero que en la primera mitad del 2016... ...ya haya una distribución racional de las mismas... ...en cuanto al presupuesto... ...pues habría que sumar... ...de muchas ediciones... ...que trascienden de este ejercicio económico... ...para sumar lo que ha costado... ...pero no le echamos muchas cuentas... ...porque entre otras cosas... ...ha sido... ...con programas... ...y a un costo... ...incluso propio... ...pero financiándonos de subvenciones... ...y programas de formación... ...y de fondos propios... ...como digo también... ...el programa de empleo del ayuntamiento... ...que se hace coincidir... ...aquí todos los recursos de la ciudad... ...tenemos que hacerlos coincidir... ...para conseguir una iniciativa... ...o un objetivo... ...como a este ¿no?... ...y al final... ...pues aquí está el resultado... ...pero es... ...el a unar voluntades... ...voluntades... ...y lógicamente financiación... ...que significa recursos económicos... ...y recursos para obtener... ...esos recursos materiales... ...para ejecutarlos... ...y esos recursos humanos... ...que son... ...el organismo... ...autónomo... ...y que son también... ...el departamento de obras del ayuntamiento... ...y de jardinería... ...y de todas esas personas... ...y la administración también... ...que ha facilitado esos programas de empleo... ...¿no?... ...la administración autonómica... ...y yo no sé si de diputación... ...que supongo que también... ...habremos recabado recursos... ...de todos... ...de todos los lugares... ...para conseguir... ...pero lo importante es que... ...todo ese trabajo... ...ese esfuerzo ha merecido la pena... ...y que esto está quedando muy digno... ...y que... ...a nivel político... ...a nivel de equipo de gobierno... ...y a mí personalmente... ...desde como persona... ...como ciudadano como linarense... ...y sabiendo... ...de la labor... ...la labor que vienen realizando... ...estas asociaciones... ...estos colectivos... ...pues me satisface plenamente... ...y me encanta la idea... ...porque... ...pocas cosas tendrán mejor uso... ...o pocas infraestructuras... ...de las municipales... ...tendrán mejor uso... ...que las que van dedicadas... ...a la solidaridad ciudadana... ...y desde una manera preventiva... ...y forma de... ...como digo... ...y... ...y la masa maritana posible... ...¿no?... ...dentro de... ...de... ...de... ...lo laico, claro está. ...